Oigan, la conductora Roxana Castellanos fue una de las invitadas al programa que marcó el regreso de Yolanda Andrade a la televisión tras haber estado muy delicada de salud. ¿Cómo la vio? Ella responde. Luego de la preocupación que Yolanda Andrade despertó tras lo delicado de su estado de salud, la conductora dio muestra de su fortaleza y por amor a la vida, retomó una de sus principales actividades como conductora de televisión. Ella la fui justo a Moyo el día que ella regresó, un programa muy divertido, todavía con su parche, pero ya regresó la Yolanda de humor negro, sentido del humor, nos reímos mucho, ya está en un tratamiento que es la ventaja, está bien. Y creo que a él le pasó algo muy bonito, se dio cuenta de cuánto la quiere la gente y ustedes, los compañeros periodistas, entonces está bien, ahí va, ella les dirá, pero está mucho, mucho mejor. Desde que se dio a conocer su situación, las muestras de cariño se han hecho presentes en todas sus formas y expresiones. Pues es que el trabajo a veces es, no, no a veces, es un bálsamo, entonces estuvo bien que descansara porque sí hay que hacerle caso al cuerpo, pero también regresar, para nosotros sobre todo que nos dedicamos a esto es una papá chola. Valorar las cosas y situaciones sin dar por hecho nada, sobre todo en cuestiones de salud, es uno de los aprendizajes que Roxana rescata. A mí siempre que veo a alguien que quiero en riesgo de salud, me mueve el piso, yo perdí a mi mamá y perdí a mi papá, entonces sí creo que siempre el no estar bien de salud nos tiene que sacudir a todos y decir. Que valoremos cuando estamos bien, como ahorita que estamos aquí todos bien. Y aparte Roxana es muy amiga de Yolanda. Sí, exactamente. Ella se da en el grupo Las Lagartonas. Las Lagartonas. Que luego como que hubo ahí un quiebre. Por Kate, o sea, con la situación de que es del castillo. Sí, pero finalmente Roxana tiene una muy buena relación con Yolanda y sí, este cariño que el público le ha mostrado pues lo ha agradecido la misma Yolanda y el trabajar pues le hace bien porque ella pues se siente que va retomando el camino, ¿no? Que eso de Las Lagartonas tienes que ver el video de Paulina Rubio de Yo no soy esa mujer porque en ese videoclip Paulina llamó a todas y todas ellas aparecen en el video en el coche con Paulina Rubio. Oigan, ¿se acuerdan lo que se dijo de Martí Gareda que tenía un IQ, un coeficiente intelectual de 240? Bueno, Albert Einstein al igual que Stephen Hawking, quién sabe quién sabe ese señor. Stephen Hawking. Tenía un IQ de 160, mientras que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, tiene un IQ de 152 y Martí Gareda de 240. Pero ¿sabes qué? Ya quién sabe si lo hayan sacado con texto, ¿eh? O sea, que sean parte de los memes de sí. Lo que sí es que ella había hablado de que sí había tenido contacto con los extraterrestres. Y sí tenía un IQ de 240. Ahí, pues, hay que verlo si lo dijo tal cual. Y también la parte de que su abuelo sí había encontrado el cadáver de un extraterrestre durante una construcción cuando él estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues, ya después es que los memes han sido por millones después de las declaraciones de Marta. O sea, lo que la NASA no ha admitido. Ok. Pero sí, ella tiene un programa justo donde habla de todos estos temas. Y ya al juntar todas las declaraciones que ha hecho Marta en los diferentes podcast o análisis donde ha estado entrevistada e invitada, es que todo, pues, sonaba como extraordinario. Y de ese tipo que decías, es este científico que, de hecho, hasta se hizo una película sobre que es una persona que tiene parapléjico, me parece, se dice, y que... Progresivo, ¿no? Progresivo y que de todas maneras es una persona que para su época iba muy adelantado y crea una teoría, ¿no? Me parece, si no estoy mal. Pero yo recuerdo la película y es una persona muy inteligente. Entonces, imagínate, de repente, tener un hijo así. Yo lo tengo de tres, hermano. Yo creo que eso ya es de... Con perdido. De los memes. Ahora entiendo por qué cuenta tan sabroso las cosas. 240, digo, pues, con razón.